¿Será posible? Nada, no hay manera, no encuentro, no encuentro el agua, no encuentro el agua. ¿Hay agua líquida en Marte? En este taller de Buscando Vida en el Universo vamos a hacer un experimento para tratar de averiguarlo. ¿Qué es el agua líquida en Marte? ¿Qué es el agua líquida en Marte? ¿Qué va a ser? Abrir el émbolo para que veáis como el efecto del agua burbujeando me indica que está cambiando de fase. Si cierro de nuevo el émbolo, aumento la presión y de nuevo todo el agua vuelve a estar líquida. Es decir, el cambio de presión es el que está cambiando ahora la fase del agua. Esto mismo que vemos en la jeringuilla es lo que le pasa al planeta Marte. Si yo quisiera simular realmente la presión de Marte en esta jeringuilla, tendría que desplazar el émbolo 9 metros hacia allá. Eso significa que la presión en Marte realmente actualmente es muy, muy baja. Por lo tanto, el agua en Marte no puede estar en estado líquido. Esto es un experimento muy sencillo que podéis replicar con una jeringuilla. Cuanto más grande os recuerdo, más fuerza habrá que hacer. Así que ahí os lo dejo. Intentadlo. Diferentes investigaciones han demostrado que Marte pudo contener en el pasado agua líquida. Y este es uno de los principales indicadores de la existencia de vida. El CAP participa desde el año 2012 en diferentes misiones de la NASA que han sido enviadas a Marte. La misión MSL con el rover Curiosity a la cabeza cuenta con REMS, una estación medioambiental desarrollada por el Centro de Astrobiología. En 2018, el CAP volvió a Marte, esta vez formando parte de la misión INSIGHT con el instrumento TWINS, otra estación medioambiental. Y una tercera misión, la misión MARS 2020 con el rover Perseverance, lleva a bordo la estación medioambiental MEDA, también liderada por el Centro de Astrobiología.